Pues para comenzar, mi nombre es Janice Rodríguez, soy la diseñadora instruccional de la institución y por este medio pues le quiero dejar saber que estoy disponible para asistirlo en lo que ustedes necesiten. Antes de que todo también quiero excusar a la doctora Liz Pagan que se encuentra en una reunión con el Comité Representativo de Educación a Distancia. Así que para comenzar nuestro taller nuevamente saludos y bienvenidos al taller de diseño instruccional de cursos en línea trabajando los modelos ADI, UMT y MEL. Es importante recalcar que esto es de manera introductoria, es un resumen, porque trabajar estos modelos son bien amplios y entonces nos cogería mucho tiempo. Así que para el desarrollo del diseño instruccional se utilizan modelos que facilitan la elaboración y el desarrollo del aprendizaje para un ente en particular. Los modelos de diseño instruccional dependen del contexto educativo y de las necesidades de los entornos que se desean trabajar. También depende del grado de complejidad, profundidad y de amplitud del producto educativo deseado. En la realidad existen muchas teorías, técnicas y modelos de diseño instruccional, pero en esta ocasión nos vamos a estar dedicando a lo que es ADI, UMT y MEL. Es importante recalcar que, sin embargo, es importante destacar que todos estos modelos instruccionales tienen elementos generales como lo que es el establecimiento de metas, los objetivos instruccionales, a partir de un análisis previo, y después de este análisis se establece lo que es el diseño pertinente, desarrollo e implementación. También les quiero destacar que, como diseñadora, no me caso con ningún modelo en específico, sino que trabajo una amalgama de cada uno de ellos para realizar un producto final. Según Arshavsky, en su escrito presenta que los modelos de diseño instruccional ayudan a crear un marco para desarrollar una solución de capacitación efectiva y eficiente que ayuden a los alumnos a alcanzar sus metas individuales. El primer modelo a trabajar de forma introductoria es ADI. Hablando un poquito sobre lo que es la historia de ADI, este modelo surge a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando los militares de Estados Unidos tenían la necesidad de educar rápidamente un gran número de personas para realizar tareas y técnicas complejas. Este modelo puede ser utilizado para desarrollar básicamente cualquier tipo de instrucción, puede ser un curso, puede ser un adiestramiento, por lo simple y sus fases permiten adicionar cualquier tarea necesaria y requerida para el desarrollo de diseño instruccional efectivo. Cada una de las fases que le presentaré posteriormente le provee continuidad a la siguiente y permite volver a trabajar sobre la anterior de ser requerido durante el diseño instruccional. Así que ADI prácticamente es por lo cual los demás diseños instruccionales se rigen. Aquí tenemos ADI, que no es otra cosa que el acrónimo de análisis, de diseño, desarrollo, implementación y evaluación. Eso es lo que trabaja ADI, que no es otra cosa que el acrónimo de análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación. Cada una de estas partes trabajan o describen un área específica en ese diseño. Por ejemplo, en el análisis, el diseñador trabaja con identificar el perfil de la persona que se le va a estar brindando el curso o el adiestramiento. Se identifican los obstáculos, el ambiente y las necesidades de aprendizaje de la población identificada. Así que en ese análisis nosotros vamos a estar estudiando esa población a la cual nos vamos a estar dirigiendo. Luego entonces pasamos a la segunda fase, que es diseño. En el diseño se trabaja lo que es el desarrollo de los objetivos a presentar. Y también en el diseño se planifica la instrucción e identificamos los recursos que vamos a estar utilizando para nuestro curso o para el taller. En la tercera fase, que es desarrollo, se elaboran los materiales a utilizar y que ahí vamos a estar elaborando las presentaciones, los podcasts. También vamos a crear un ambiente de aprendizaje colaborativo. Eso es bien importante a nivel de cursos en línea para darle la participación a los estudiantes y mantenerlos cognitivamente y emocionalmente que se hagan partícipes de lo que es el curso. Adicional, en este desarrollo, se trabajan con lo que son los ejercicios que el estudiante va a estar realizando y aplicando su conocimiento de aprendizaje. En esta misma fase se trabaja con los instrumentos de avalúo, se diseñan esos instrumentos de avalúo y de evaluación y se seleccionan las herramientas web 2.0. Las herramientas web 2.0 no es otra cosa que ese medio por el cual vamos a estar llevando ese conocimiento. Por ejemplo, yo pienso llevar a cabo el conocimiento o el tema por medio de una presentación. Ok. Esa presentación la voy a trabajar por qué tecnología. Por un PowerPoint o lo voy a mover a un podcast o voy a utilizar Prezi. Esto es lo que significa con herramienta web 2.0. Y sobre todo, se identifica lo que es la plataforma de apoyo en el diseño, que en nuestro caso, pues nosotros no tenemos que identificar la plataforma porque ya tenemos una institucional que es Moodle. Y tenemos la cuarta fase, que es Implementación. En Implementación, aquí es donde nosotros llevamos a cabo la acción formativa. Ponemos a funcionar el curso. Y tenemos la última fase de ADI, que es la evaluación. Y aquí nosotros podemos medir el aprendizaje alcanzado de ese participante, adicional, que podemos identificar algunos errores o áreas a mejorar en nuestro diseño. Es importante recalcar que a pesar de que ADI se ve como una fase, este promueve continuidad a la siguiente y podemos volver nuevamente a la otra. Así que nos permite evaluar cada una de las partes que estamos realizando. y les comparto con ustedes un ejemplo con el propósito de visualizar este modelo. Y aquí podemos ver un modelo ya realizado en la plataforma ADI de cómo es que se ve estructuradamente el modelo. Aquí tenemos la introducción, que no es otra cosa que los elementos básicos de un curso en línea. Es importante siempre en un curso en línea tener unos elementos básicos. Por ejemplo, lo que es la información del profesor, nombre del profesor, correo electrónico, horas de oficina. y es importante desde un principio establecer cuáles son esos días de reuniones presenciales, si es híbrido y si es a distancia, cuáles son los días de esas reuniones sincrónicas que estaremos realizando para que el estudiante esté preparado desde un principio. importante también una descripción breve de lo que es el curso, adjuntar lo que es el prontuario o el sílabo del curso. Otro elemento esencial en lo que es cursos en línea es un foro de presentación. Este foro de presentación permite al estudiante una interacción social entre ellos y entre el profesor. Utilizar un foro de presentación no solamente tiene que ser el que aparece aquí que es en en Moodle, sino que podemos utilizar diferentes foros de presentación que sean un poquito más animados o más interactivos. Por ejemplo, existe el de Padlet. Con lo del foro de presentación lo que hacemos es que brinda una interacción social con los demás compañeros y con nosotros como profesores. Este foro de presentación estaba explicando de que no solamente podemos crear un foro aquí utilizando la herramienta de Moodle, sino que podemos crear foros de presentación de maneras interactivas en el cual el estudiante pueda crear, pueda subir una foto, pueda describirse, pueda adjuntar algún link, y eso lo podemos hacer por medio de Padlet, que es una aplicación también para trabajar lo que son interacciones entre los estudiantes. Existen también otros tipos de interacciones para un foro de presentación que posteriormente yo voy a estar creando como una lista de esas herramientas y las áreas en específicas para qué se utilizan, para que ustedes las puedan explorar e identificar cuál les gusta más y utilizarlas en sus cursos. Otro elemento importante que debe aparecer en un curso en línea es el código de honor. Este código de honor establece como lo dicen, unos códigos entre el estudiante y la institución. Así que estos elementos básicos van a aparecer en cualquier diseño instruccional que ustedes decidan, en cualquier modelo, deben aparecer esos elementos básicos, lo que es el sílabo, una breve descripción de profesor, el código de honor, una bienvenida, el foro de presentación. Incluso, yo también recomiendo de que se prepare como una lista de tareas y se les explica a los estudiantes cuáles son esas tareas y cuándo se van a entregar para que el estudiante tenga también una estructura de lo que vamos a estar realizando, porque a nivel presencial, nosotros estamos en el salón de clases y le decimos al estudiante, mira, mañana vamos a hacer esta tarea con estas instrucciones. Igual como lo hacemos en clases presenciales, es importante trabajarlo en clases virtuales, porque al estudiante hay que llevarlo de la mano y darle las instrucciones de lo que queremos que ellos realicen. Así que en este modelo ADI, continuando con ADI, pues tenemos aquí lo que son una pre-prueba, para esto no es otra cosa que trabajando lo que es ese análisis de ese estudiante, conocer lo que el estudiante sabe, lo que no sabe, y también le podemos brindar al estudiante la oportunidad de que tenga en mente cuáles son esos temas o esos puntos que se van a estar discutiendo durante todo el curso que él no conoce. Y también tenemos lo que son las lecciones, cómo ADI se desarrolla en cuestión de estructura, tenemos lo que es la lección y le podemos escribir el nombre, se le sugiere incluir una imagen relacionada a lo que es la lección o el tema, esto porque ayuda a lo que es visualmente al estudiante y si el estudiante es de un aprendizaje visual, pues va más directo a lo que se quiere implementar. Tenemos lo que es la descripción del curso o de esa lección, los objetivos generales y los temas que se van a estar discutiendo. E importante, tenemos aquí el tema de evaluación que son las actividades de aprendizaje, entre esas actividades podemos utilizar foros o que el estudiante cree un video o algún tipo de tarea que se le esté realizando a ese estudiante. y así continuamente se divide hasta lo que es la evaluación que puede ser el examen o algún tarea en específico y así se divide entre 15 lecciones. Tenemos lo que es la postprueba y tenemos lo que es la evaluación del curso donde el estudiante evaluó qué tan factible fue el aprendizaje en el curso. esto sería con ADI así que nuestro segundo modelo cambiándolo de ADI a UMT es UMT UMT es el acrónimo de unidad un módulo y de temas Simon y Sklosen ellos presentan este modelo de diseño instruccional brindando recomendaciones con el objetivo de proporcionar una manera más organizada del curso a distancia ellos lo que están promoviendo es una manera más organizada de estos cursos de acuerdo con Simon y Sklosen los temas deben estar organizados en módulos los cuales se organizan en unidades equivalentes a un crédito semestral por ende nuestra institución las clases son de tres créditos por ende mínimo debemos de tener ¿cuántas unidades? tres unidades de esta forma se pueden organizar un curso en línea de la siguiente manera y ellos establecen este esquema que de cada semestre perdón de cada semestre de crédito una unidad por ende tenemos tres créditos mínimo debemos de tener tres unidades de cada unidad equivale de tres a cinco módulos y de cada módulo equivale de tres a cinco temas y de cada tema se reduce a un resultado de aprendizaje así que ellos lo que están presentando es como que una organización o una estructura más más organizada y entonces pues aquí nuevamente les voy a presentar un ejemplo este ejemplo es realizado por el doctor Ernesto Soto en el cual nuevamente podemos observar los elementos básicos de un curso en línea lo que son las bienvenidas la evaluación el código de honor las instrucciones la descripción del curso y nuevamente aparece nuestro foro de presentación se fijan aquí aparece también las horas de oficina del profesor y nuevamente empieza con lo que es la estructura de lo que es el curso lo que es la unidad uno y se divide por lo que son los módulos y entonces tenemos los temas y así continuamente se trabajan lo que son los objetivos luego entonces incluimos lo que son los contenidos de aprendizaje y se sigue dividiendo y subdividiendo hasta poder lograr las tres unidades hasta lo que son las 15 semanas y aquí lo podemos ir observando y todo aquel que no tenga acceso a estos ejemplos pues yo me lo dicen al final y los incluyo en lo que es los ejemplos otro de los modelos que vamos a estar explicando aquí hoy es UMT es MEL perdón MEL es el acrónimo de modelo multiestratégico para la enseñanza efectiva en línea este modelo de enseñanza está orientado en lo que es el celebro y fue desarrollado por la doctora Mariela Hardiman y este modelo consiste en seis componentes también Ferrer menciona que este modelo ayuda a entender cómo sucede el aprendizaje y cómo se puede imitar o simular las condiciones que permite un mejor dominio del contenido de las destrezas y la adquisición de conceptos así que este modelo lo que va es en busca de cómo ese estudiante puede mejorar esas destrezas esas adquisiciones y cómo se puede llevar a cabo ese conocimiento este modelo está centrado en lo que son las técnicas de aprendizaje cómo yo voy a llevar a cabo ese conocimiento lo que es la distribución de ese aprendizaje y lo que son las estrategias que utilizamos para llevar a cabo ese conocimiento así que aquí tenemos lo que son los seis componentes que promueve en el aprendizaje y primero que nada tenemos un ambiente emocional la autora presenta de que el estudiante tiene una conexión entre lo que es las emociones y su conocimiento del aprendizaje perdón y ella recomienda que debemos de realizar una conexión entre esas emociones de ese estudiante y lo que es la unidad instruccional es como que interactuar entre esas emociones y cuál es la importancia de ese conocimiento que se te está brindando el segundo punto el segundo componente que promueve este modelo es un ambiente físico en este punto lo que hace es que se planifica novedades donde el estudiante se sienta cómodo con lo que está trabajando lo que está aprendiendo y que se trabaje por medio de imágenes orden orden estructura y esas técnicas educativas por medio de ese ambiente físico si el estudiante no se siente cómodo con lo que está trabajando le afectaría entonces lo que es su aprendizaje el tercer elemento que presenta la autora con Mer es el diseño de experiencias de aprendizaje aquí entonces nosotros vamos a estar diseñando cómo van a ser esas experiencias de aprendizaje y la autora recomienda trabajar con lo que son los mapas conceptuales o organizadores gráficos para que el estudiante pueda visualizar o pueda relacionar cada parte de ese concepto el cuarto elemento que presenta Mel es el dominio de contenido destrezas y conceptos en esto se pretende envolver al estudiante en lo que es en lo que son las actividades que se desarrollan en el salón de clase y permite que nosotros podamos evaluar si el estudiante ha adquirido esas destrezas esos conceptos por medio de ejercicios desarrollados en en el curso y tenemos el quinto elemento que es aplicación del conocimiento aquí donde podemos ver que el estudiante permite ejecutar por medio de soluciones de problemas o pensamientos críticos aquí el estudiante está aplicando todo lo que se ha aprendido o adquirido ese conocimiento de esas destrezas y por último ese modelo Mel presenta el componente de evaluación de aprendizaje y si se fijan en tanto en ADI también presenta lo que es la evaluación del aprendizaje se continúa nuevamente evaluando que el estudiante aprenda y cómo evaluar si desarrolla esas destrezas que nosotros queremos o no desarrolla esas destrezas también le brindo lo que es una forma de organización de lo que es el modelo Mel Mel organiza por medio de elecciones pero también se puede organizar por semanas o por módulos en esta ocasión yo le presento cómo Ferrer desarrolla Mel en una estructura y dice que la lección uno que esta es nuestra primera el primer día de clase se trabaja lo que es la discusión del prontuario los aspectos del código de honor las pruebas diagnósticas actividades de presentaciones si se fijan en los tres modelos que se están presentando todos tienen esos elementos básicos en un curso en línea también es importante destacar aquí en la lección uno cuando estamos desarrollando cursos en línea que cuando estamos a nivel presencial ese primer día se nos va prácticamente el tiempo en que el estudiante se presente nosotros discutamos el prontuario algunas dudas que tengan los estudiantes respecto a lo que va a ser el curso en línea a veces los abrumamos porque como en línea hay un poquito más de tiempo en presencial nosotros estamos un poquito más dos días en específico un día pero en línea casi siempre trabajamos el curso lo dejamos proyectado por toda una semana y le damos específicamente un día para trabajar así que es importante nos recargar al estudiante esa primera semana de trabajo esto afectaría entonces su nivel cognitivo y emocional y trabajaría un poquito con lo que va a ser luego las próximas semanas de clase luego entonces divide lo que son la lección 2 a la 14 con todo lo que es el material educativo o el grosor de nuestro curso aquí trabaja con autovalúo de contenido de lecciones con el material educativo con otros materiales educativos recomendados lo que son esas teorías prácticas o sociales y las pruebas que le estamos brindando a nuestros estudiantes y en la lección 15 que es la última lección presenta lo que son los autovalúos el contenido de lecciones material educativo nuevamente otros materiales educativos recomendados las tareas prácticas o sociales pruebas cortas tareas finales cierre o lo que es también nuestro examen final y también le estoy presentando lo que es un ejemplo de cómo es la estructura de un curso de mail realizado por la doctora Liz y aquí tenemos lo que es mail y vemos nuevamente los elementos básicos de una estructura de un curso en línea la bienvenida la lección 1 que si se fijaron ahorita en la estructura que le presenté tenemos lo que es el prontuario los requisitos del curso las instrucciones generales los materiales educativos que vamos a estar trabajando el código de honor nuevamente el foro de presentación que es muy importante en cursos en línea el auto evalúo o la preprueba adicional a esto pues le deberíamos le deberíamos de añadir lo que es la descripción del profesor o lo que es el perfil del profesor y presenta lo que es de la lección 2 a la 14 cómo es la organización de este curso está más organizado en cuestión de que los materiales educativos están dentro de una página los otros materiales educativos también pero están organizados en estructura lecturas recomendadas son lecturas que están relacionadas al tema que se ha trabajado en clase pero son adicionales para darle la oportunidad al estudiante que busquen otras informaciones y el mismo pueda desarrollar y pueda trabajar con su propio autoconocimiento tenemos la tarea y la preprueba perdón la prueba corta y la evaluación en la lección 15 si se fijan lección 1 lección 2 a la 14 y la lección 15 trabaja lo que son nuevamente los materiales educativos otros materiales las lecturas siempre es importante mantener un foro de aclarar dudas o preguntas en nuestras lecciones para darle la oportunidad al estudiante a expresarse aunque nosotros conocemos que muchos de nuestros estudiantes prefieren enviarnos las preguntas en privado pero es importante dar la oportunidad a que ellos también puedan trabajar esta socialización entre ellos mismos y aquí tenemos lo que es la tarea final y lo que es el examen final y la evaluación del curso y ya le presenté lo que es el resumen de lo que es el taller de ADI lo que es el resumen del modelo lo que es el resumen de UMT y lo que es el resumen de MER si se fijan los tres modelos que les acabé de presentar tienen elementos en comunes como por ejemplo las evaluaciones la interacción entre ese estudiante y el profesor y sus compañeros las evaluaciones tenemos elementos comunes y podemos trabajar hasta con una amalgama de los tres modelos que acabo de presentar adicional a eso pues le quiero presentar lo que son las estrategias y las estrategias instruccionales es una forma en como nosotros vamos a llevar a cabo el contenido para cumplir los objetivos establecidos en nuestro curso tenemos lo que es primero que nada organizar que es identificar secuencia el contenido y de qué manera se va a presentar el mismo cuando yo estoy hablando aquí de identificar secuencia de organizarnos de el contenido y de qué manera se presentará es que por ejemplo voy a utilizar presentaciones interactivas pues entonces estas presentaciones interactivas tengo que trabajar qué estrategia cómo yo voy a presentar o qué medio yo voy a utilizar para tener esa presentación interactiva van conmigo si yo tengo aquí yo voy a decir aquí de qué manera yo voy a presentar esa información que yo tengo pues yo la puedo presentar de diferentes estrategias por ejemplo yo tengo una presentación interactiva o videotutoriales prácticas dirigidas actividades sociales aprendizaje cooperativo puede ser por medio hasta de una imagen simulaciones lectura estas estrategias que yo les acabo puede ser hasta un organizador gráfico así que estas estrategias que yo les estoy mencionando va a depender también de los objetivos de la audiencia y del contenido que vamos a estar presentando no todo contenido funciona para realizarlo en un videotutorial o no todo contenido funciona para realizarlo en una simulación por ende estas estrategias que estamos utilizando va a depender de ese contenido que vamos a estar proyectando una vez que yo tenga como yo quiero presentar esa información yo tengo que venir aquí a esta sección de entrega y tengo que pensar cuál es el medio tecnológico a utilizar para transmitir esa información voy a trabajar sincrónico voy a trabajar asincrónico cómo yo voy a trabajar mi presentación interactiva por medio de lo que es herramientas de H5P que ofrece Moodle o voy a utilizar un PowerPoint interactivo si yo utilizar un video dónde lo voy a estar creando tiene screencast o voy a estar creando un video por medio de de Prezi que también es una manera de presentar las presentaciones de forma de video y dinámicas si es algo verbal pues qué herramienta yo voy a utilizar para un podcast así que tenemos que ver siempre importante cómo yo quiero presentar esa información que va a ser mi estrategia y en qué medio yo voy a presentar esa información qué medio utilizar que sea el correcto para poder transmitir esa información y luego que yo tengo mi organización y mi entrega yo voy a trabajar lo que es la administración la administración es otra cosa que incluir la implementación incluir el día la semana a la hora en que se va a estar utilizando y nuevamente identificar la plataforma lo tengo escrito porque es parte de lo que es las estructuras y los pasos pero nosotros sabemos que nuestra plataforma institucional es Moodle cuando estamos hablando de de estrategias este instruccionales que yo hablo de sincrónicos y asincrónicos es importante tener en mente que asincrónicos es cuando el estudiante puede entrar en cualquier momento y va a trabajar a su ritmo y actividades sincrónicas es donde el estudiante va a trabajar en el momento como estamos nosotros ahora mismo que estamos sincrónicos según los estudios que yo he obtenido pues se recomienda que si mi clase es completamente híbrida pues debe si es de 45 horas aproximadamente la misma se deben de reunir aproximadamente tres reuniones sincrónicas pero también es bien importante tener en mente cuando nos reunimos sincrónicos que hay muchos estudiantes por lo menos ahora en nuestra en nuestra situación en la que estamos viviendo que el internet tiene problemas o no tiene conexión o se le cae pues entonces tampoco podemos penalizar al estudiante porque no pudo entrar a esa clase sincrónica ese día así que debemos de tener como que otras opciones también como por ejemplo grabar esa clase sincrónica y dejarla en la plataforma para que el estudiante que no pudo entrar en esos momentos por lo menos tenga para adquirir el conocimiento que se trabajó ese día y existen muchísimas herramientas para trabajar sincrónicos y asincrónicos al igual que existen muchísimas herramientas para lo que son las estrategias para promover o impartir un conocimiento y nuevamente voy aquí rapidito porque les quiero compartir estas 100 herramientas es un blog que me parece interesante en el cual les presenta diferentes tipos de herramientas y las divide por actividades que son interactivas también le permite para que sean de familia de compromiso trabaja lo que son la motivación que son los boquis trabaja también lo que es el empoderamiento diferentes herramientas que podemos utilizar para diferentes secciones por ejemplo un organizador gráfico yo lo puedo trabajar por medio de esta aplicación de Google que permita al estudiante crear su propio organizador gráfico o a nosotros como profesores presentar el mismo por medio de esa herramienta yo quiero hacer una bienvenida y quiero esa bienvenida de manera interactiva que no solamente sea no solamente un video en el que yo salga hablando hola me llamo Yanis también puedo hacer esas instrucciones de maneras interactivas de cada curso por medio de un boqui este boqui por aquí estaba este boqui le permite a nosotros nos permite escribir lo que es la introducción y es una imagen en el cual está hablando o pronunciando lo que nosotros le tenemos escrito en la plataforma es una manera diferente una manera divertida una manera innovadora de ir llevándole la información y que el estudiante no siempre esté monótono en lo que es el curso sino mantenerlo siempre con ese con ese punto emocional que presenta Mel y con esa área este área física que presenta Mel en el cual siempre estamos innovando y captando esas emociones de ese estudiante si nuestros estudiantes están emocionados o nuestros estudiantes están recíprocos a lo que es ese aprendizaje el mismo va a ser mucho más llevadero y el estudiante va a cumplir con todos los requisitos del curso otro punto que también les quise presentar aquí adicional de lo que era el tema de edición instruccional y resumir los modelos me parece interesante son una que otra clave para transformar el curso presencial a modalidades en línea nosotros ahora mismo estamos viendo una era de que estamos cambiando estos modelos de un lado para el otro de presencial a en línea es importante que cuando nosotros estemos cambiando un curso al otro no lo pasemos idéntico como lo hacemos presencialmente primero que nada debemos de seleccionar la metodología de edición instruccional qué tipo de modelo voy a utilizar cómo voy a organizar mi curso esas estructuras del curso si lo voy a trabajar por semana si lo voy a trabajar por temas en realidad es como que más conveniente para nosotros pero esto va a ser esto es gusto pero más conveniente para nosotros es trabajarlo por semanas y así podemos llevar al estudiante semana por semana qué es lo que se va a estar trabajando en el punto donde yo les escribo que dice no cortar ni pegar estamos hablando de que a veces cometemos el error de que tenemos una sola presentación y esa presentación la subimos directamente a nuestra plataforma y con ella vamos a dar las 15 semanas de clase pues no tenemos que ajustar esas presentaciones y ajustar trabajar esos PDF de una manera que se puedan ajustar a modalidades en línea cuando hablo de reajuste de duración a modalidad presencial pues nosotros tenemos como una cantidad de horas en el salón de clase por día y tenemos establecido que son dos días de clase a modalidad en línea pues casi siempre se trabajan las clases por semana y hay un día en específico de esa semana en el que el estudiante va a estar enviando la tarea o haciendo la actividad específica educativa o evadotiva que se está pidiendo así que se debería de ajustar y la realidad es que el estudiante en modalidad en línea va a tener un poquito más de trabajo pero adicional tiene más tiempo que a nivel presencial identificar los materiales educativos que vamos a estar trabajando aquí no es otra cosa que estas estrategias nuevamente que tenemos en mente de cómo voy a llevar esa información y qué medio voy a utilizar para llevar a cabo esa información es importante convertir esas presentaciones electrónicas puede ser en pequeños videos y estos videos no deberían ser de más de 7 minutos porque está comprobado que el estudiante después de esos 7 minutos pierde la perspectiva de lo que está haciendo así que aunque tengamos que hacer varios videos pequeños captamos la atención del estudiante que hacer un video largo y perder la concentración de nuestros estudiantes animaciones ilustradas imágenes nuevamente estamos trabajando a nivel visual mientras más estructuras más estéticos el estudiante como que lo motiva a seguir hacia adelante incorporar actividades tanto individuales como cooperativas y sobre todo crear unas guías estas guías le permiten al estudiante desarrollar o tener una secuencia de cuáles son los trabajos que va a estar realizando día por día esta guía le permiten al estudiante lo que son esas instrucciones que nosotros les damos a nivel presencial pero entonces las trabajamos a nivel virtual y entonces pues tenemos lo que son las referencias y hasta aquí lo que es mi presentación que son los trabajos de cuáles los trabajos de cuáles los trabajos son los trabajos